Haré que todo sangre y te espante al mirar Hasta que el mundo hierva y se funda en un plan El que no quepa duda y entonces quizá Entenderás que nunca se fue ni se irá Sabor a hierro y fatiga, así será mi huida Antes de que lo digas, fue todo culpa mía Sabor a hierro y fatiga, y celebremos la vida Antes de que lo digas, yo nunca vi la salida Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Que no te vas me herida Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Que todo sangre, fue todo culpa mía Andaba obsesionado Con la cicatriz, con la sangre Con la sangre y con la tinta Que algún día vertir Llevo estrellas, llevo estrellas Llevo estrellas en la cartera, que podré seguir Y llegaré hasta la luna Y llegaré hasta la luna Y llegaré hasta la luna, como ya te advertí Sabor a hierro y fatiga Así será mi vida Antes de que lo digas Fue todo culpa mía Por no haberme ido a tiempo Por no decidir primero Por jugar este juego Cuando aún estaba muerto Que todo sangre Que todo sangre Fue todo culpa mía Brota magma en la herida Que todo sangre Que todo sangre Fue todo culpa mía Brota magma en la herida Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Que brota magma en la herida Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Fue todo culpa mía Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Que brota magma en la herida Que todo sangre, sangre, sangre Que todo sangre Fue todo culpa mía que todo es sangre, que todo es sangre, que todo es sangre, que todo es sangre fue todo culpa mía. Gracias por ver el video.